Música Elio Lastra en la personal, sigue Elio, ante triple y marca, que bien Elio, el centro buscando a Palacios, aquí está Palacios, Palacios, Palacios pelea, Palacios, gol, gol, gol del Manta Fútbol Club, lo hizo Jorge Luis Palacios, al fin le da vuelta el cuadro a tunero, en 24 del segundo tiempo, Jorge Palacios, el goleador del Manta en el campeonato, dice que Manta le está ganando a Liga de Loja, tres tantos a dos Y la gente en Manta se levanta, ahora sí a festejar, porque al minuto 24 del segundo tiempo le puede dar vuelta al resultado el conjunto a tunero, empezó perdiendo, lo empató, le dieron otra vez la vuelta, lo vuelve a empatar y ahora sí El 3-2 es para el Manta Fútbol Club, que de berraquera, como dirían en Colombia, de Bravo, ahí a lo macho lo termina ganando Jorge Palacios, una pelota en el área que termina siendo un error, ahí bueno, no es error, porque le termina cayendo en la cara armando la bomba, Gómez no puede hacer absolutamente nada, pero ahí está el delantero, en su hábitat, donde vive, donde debe estar Gracias por ver el video